Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy vamos a hablar sobre la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, personas que durante su vida laboral han tenido uno o varios contratos a tiempo parcial y esta circunstancia les afecta en cuanto a las condiciones de acceso a su jubilación y la cuantía de su futura pensión. No hay que confundir lo que voy a explicar en este vídeo con la jubilación parcial y el contrato de relevo, una cuestión completamente distinta que nada tiene que ver con lo que voy a decir hoy. Si habéis entrado por error a este vídeo pensando que iba a hablar sobre la jubilación parcial o el contrato de relevo, os dejo en la descripción de este mismo vídeo un enlace que os dirige a otro vídeo donde sí hablo sobre esta modalidad de jubilación parcial, muy interesante, por cierto. Pero en este vídeo voy a centrarme en cuestiones que afectan a trabajadores a tiempo parcial en lo referido a su jubilación, tanto los periodos de carencia que se reducen por la incidencia del coeficiente global de parcialidad, como el porcentaje que se desaplica sobre la base reguladora y otras cuestiones como por ejemplo una integración de lagunas menor que la que se aplica a trabajadores a tiempo completo. Todo ello cuestiones muy interesantes. Y por otra parte comentaros que estoy entusiasmado porque el canal ha llegado a 50.000 seguidores y eso es una auténtica maravilla. Ni de lejos me esperaba hace un año cuando retomé este canal y volví a publicar vídeos que llegaríamos tan lejos. Todos lo debo a vosotros. El canal ha tenido muy buena acogida. Sois muchos los interesados en los contenidos que publico y yo estoy súper agradecido a todos los que me seguís y veis algún vídeo de vez en cuando. Os animo a seguir suscribiendo y a seguir creciendo. Y sin más demora vamos a ver la cuestión de este vídeo. En primer lugar vamos a hablar sobre el coeficiente global de parcialidad y la incidencia que tienen los periodos mínimos de cotización de acceso a cada modalidad de jubilación. Ya sabéis que por ejemplo para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se precisan 35 años de cotización mínima o para acceder a la involuntaria 33 años de cotización mínima. Este periodo de cotización mínima se reduce en el caso de trabajadores a tiempo parcial por la incidencia del coeficiente global de parcialidad. Se multiplica el número de años mínimo exigido para el acceso a cada modalidad de jubilación por el coeficiente global de parcialidad y de ello se extrae el número de años que precisa un trabajador que ha tenido algunos empleos a tiempo parcial para acceder a cada una de estas modalidades especiales de jubilación. Si queréis saber cómo se calcula exactamente este coeficiente global de parcialidad os dejo un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará al blog www.laboroteca.es donde pongo un ejemplo de cálculo del coeficiente global de parcialidad. La segunda cuestión que antes afectaba y ahora ya no afecta a personas que durante su vida laboral habían tenido empleos a tiempo parcial es el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora y del cual surge la pensión de jubilación. Ya sabéis que a más años cotizados mayor porcentaje y mayor pensión de jubilación que se cobra. Para cobrar un 50% de la base reguladora es necesario haber cotizado al menos 15 años y para cobrar un 100% de la base reguladora es necesario haber cotizado 36 años. Este 2022, el próximo año 2023, era necesario haber cotizado 36 años y medio porque estamos en un sistema en escalada, pero eso es una cuestión aparte. El tema es que a los trabajadores que habían tenido empleos a tiempo parcial, estos años, los 15, los 36 o el número de años que hubiesen cotizado en base a los cuales se calculaba su porcentaje, no se contaban de igual forma que los trabajadores a tiempo completo. 15 años trabajados no eran 15 años a efectos de porcentaje, eran menos porque se aplicaba el coeficiente global de parcialidad. Esto dejó de ser así en el año 2019 porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia que dijo que esta fórmula de cálculo del porcentaje para trabajadores a tiempo parcial era discriminatoria, inconstitucional y desde entonces cada día trabajado a tiempo parcial se computa como un día completo a efectos de porcentaje, cosa que antes no era así, contaba menos que un día completo. Esto supone que una persona que ha tenido un empleo a tiempo parcial durante 36 años cobrará de pensión de jubilación un 100% de su base reguladora, igual que una persona a tiempo completo. Y antes de esta sentencia del año 2019 hubiese cobrado menos de un 100% de su base reguladora, por tanto una mejora y una buena noticia para los trabajadores a tiempo parcial. Y finalmente explicaremos la integración de lagunas para trabajadores a tiempo parcial. Ya sabéis, esa operación ficticia mediante la cual cuando un trabajador por cuenta ajena tiene mensualidades sin cotizar, porque no ha trabajado, no estaba cobrando la prestación por desempleo, ni estaba cotizando de ningún otro modo, el Instituto Nacional de la Subida Social se lo complementa, se lo integra con la base de cotización mínima. Este año 2022 la base de cotización mínima es de 1.166 euros y por lo tanto un trabajador por cuenta ajena que no haya cotizado algunas mensualidades durante este año, cuando se jubile, se le integrarán estas mensualidades con la base mínima de cotización, 1.166 euros. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, se les integra también esta laguna, siempre que sean trabajadores por cuenta ajena, pero con el límite de su jornada parcial, es decir, si han trabajado un 50%, un trabajo a media jornada, esta integración será por el 50% de la base de cotización mínima y no por el 100%. En lugar de complementarse con 1.166 euros, se complementará con 583 euros, es decir, la base de cotización mínima proporcional a su jornada a tiempo parcial. Y estas son las particularidades sobre la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo, si es así, dadle a like porque eso ayuda a posicionar el vídeo en YouTube y con esto me despido de vosotros, os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.